Hola querida amiga, gracias doña Aida Lozada Aquí Puntualito, ahí soy Janice, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a todas Vean el hermoso proyecto, voy a levantarlo un poquito En este momento lo que tengo es una cajita, una cajita para té Pero vamos a enseñar la técnica para un perchero también Porque la técnica la podemos aplicar en muchas, muchas superficies Entonces, lo importante es que ustedes aprendan a hacerlo no solo en una caja Sino que lo puedan pasar para otras, ¿verdad? Para otras opciones Patricia Sánchez, ¿cómo le va, doña Ángela? Perfecto, ahí ya me reportan que sí se ve y se escucha súper bien Muchísimas gracias, de verdad Ok, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la superficie deseada Que como les digo puede ser, pues una tablita para hacer un perchero, un MDF O puede ser también una caja, puede ser un bastidor Lo que ustedes tengan a mano, nada más ustedes van a utilizar toda su creatividad ¿De acuerdo? Ok, voy a pasar por acá A mostrarlo la última vez, está hermoso, ¿verdad? Algo, un punto importante Vamos a craquelar, pero no vamos a craquelar con pintura Vamos a craquelar con gesso El gesso pues también le vamos a dar un color Pero, este, su base principal va a ser el gesso Hermoso, ¿verdad? Igual así le podemos ir dando un poquito de textura Y voy a bajarlo más Ok Janet, mi página se llama Taller de Arte Carol Arias No me he presentado, ¿verdad? Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Carol Arias Y soy de Costa Rica Es un honor de verdad estar el día de hoy aquí con todas ustedes Este, como maestra de Createx, pues ya está viendo mi delantal acá Voy a ir a hablarle un poquito también de los productos que, este, voy a ir utilizando Ok Ahora Como les contaba La idea es que ustedes puedan trasladar la técnica No solo usarla en una caja Sino que en este caso, pues acá voy a montar un perchero Ya ustedes pueden ver que tengo bien fijas Ya pegué las molduras que voy a utilizar Entonces, ¿qué utilizamos? Saludos, Aida desde Perú Muy, muy, muy bello este lugar Hace unos días, este, en un reportaje que me realizaron Hablaba justo de esto Que quiero, quiero ir a, quiero ir a Perú Hay una personita que, que para mí es mucha inspiración ¿Verdad? Y hace, hace un repujado muy hermoso Y pues quiero ir a visitarla Entonces, yo espero en Dios que todo esto termine de la mejor manera Y podamos, pues ya salir y ir a, a visitar todas estas grandes personas Entonces, en este caso, pues voy a utilizar un MDF ¿Verdad? Y voy a utilizar molduras Ustedes pueden realizar sus molduras si ya tienen los moldes En este caso, pues a mí me gusta mucho utilizar molduras ya listas Siento que el proceso para lo que vayamos a hacer Es más rápido en ciertas ocasiones Vamos a decirle, yo estoy acá en, en este, con mi hija Entonces le vamos a decir a Jime que nos ayude con la lectura de los comentarios ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para agilizar un poco más Y si ustedes tienen alguna duda Con mucho gusto, ustedes me preguntan Y pues yo le podría responder más, más ágilmente ¿Verdad? Entonces, como les digo Hay, existen muchísimas formas En lo que son las molduras En este caso, pues yo voy a utilizar de flores También hay montones ¿Verdad? Montones de flores Y como ustedes pueden ver Ya las que yo traigo Este, listas en este caso Ya vienen pegaditas Y voy a pegar una Este, para que vean Nada más Este, chiquillas Muchísimas gracias a todas De verdad Por estar, este, acompañándonos Dice Sarisa, que ¿Cómo hago las molduras? Las molduras En este momento Como todos necesitamos De todos los pequeños emprendedores O manualistas, artesanos Unos de otros Entonces, en este momento Yo no estoy haciendo las molduras Sino que se las compra otro compañero Emprendedor Que él realiza las molduras Entonces, nos ayudamos entre todos ¿Ven? Ok Voy a aplicarle un poquito Con un poquito que apliquemos De, este Pega pedrería Que a text Y ya fácilmente Se me va a unir la pieza Al MDF ¿De acuerdo? Hola doña Isabel Bendiciones para usted también Entonces, vamos a buscar Un lugarcito Donde podemos situar la pieza En este espacio Me parece Que puede quedar bien ¿Verdad? Dime Dice Janet Que si le puede mostrar Otros modelos Claro que si Tenemos muchísimos modelos Por ejemplo Este angelito Tenemos camafeos Corazones En camafeos También hay Una Una gran amplia Gama Incluso Voy a devolverme Acá Vean estos Estos de aquí Son diferentes ¿Verdad? Y todas estas rosas También Aquí tenemos Como tres diseños Diferentes En rosas Entonces Hay gran variedad Para poder Hacer la técnica ¿Ok? Si ustedes Tienen moldes De silicón Pues pueden usar Pasta flexible Porcelana fría No sé A veces El nombre Con que lo usen Allá Pero también Está el foamy Moldeable Todas estas pastas Flexibles Nos sirven Para hacer Los moldes O también Pues la resina La resina De los componentes Nos sirve muy bien Para hacer Las Las molduras ¿De acuerdo? Entonces Bueno Ya nosotros Pues pegamos Acá Igual la podemos pegar Él Dura unos segundos En pegar Entonces puede pegar En otro lado No hay problema Nada más Retiro un poquito Y la ventaja es Él es bien fuerte Al pegar Pero si limpiamos De momento Limpia súper bien Ok ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Saludos Saluditos chicas Saluditas a todos Muchísimas gracias De verdad Por estar acompañándome Mi página En Facebook Se llama Taller de arte Karol Arias El Karol lo ponemos Con K Así me pueden encontrar Y cualquier consulta De verdad Con muchísimo gusto Ok ¿Con qué vamos a iniciar? En este caso En este caso Yo voy a aplicar Una base De color dorado ¿Verdad? Lo que vamos a hacer Es que vamos Como solo tenemos Una hora Vamos a trabajar Bien bien una parte Y si nos da tiempo Procedemos con la otra Y vamos a estar secando Con la pistola De calor O pues si tienen Una secadora De cabello También lo pueden hacer ¿De acuerdo? Voy a utilizar El amarillo Oscuro ¿Verdad? De la pintura Metálica Createx Ese va siendo Un dorado Hermoso Van a ver Chicas Lo bonito Que se va a ir viendo Saluditos Que lindo Argentina Saludos Liliana Muchas gracias De verdad Por estar acá Compartiendo con nosotros En este En esta linda mañana Ok Entonces Con un pincelito Este Gruesito De cerda suave Vamos a pasar Vamos a aplicar Lo que es La pintura Dorada Ok Vamos a aplicar La pintura Dorada En este caso Algo Bastante grande El pincel ¿Para qué? Para que me abarque Mayor cantidad De madera De acuerdo Mayor cantidad De madera Y así pues Avanzar un poco Más rápido Ya ustedes en casa Cuando realicen Este hermoso proyecto Pues van a utilizar Sus Este Pinceles favoritos ¿Verdad? Ya uno va Este Tomándole cariño A unos pinceles Más que a otros Y pues ya saben Lo que pueden hacer Con algunos Ok Entonces Como les iba contando La 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 novedad De hoy Es que vamos A craquelar El gesso No vamos a craquelar Solamente pintura Sino que vamos A craquelar El gesso Y vieron Que da un efecto ¿Verdad? El abre A la hora De abrir Su grieta Va a ser Muchísimo Más grande Que Si estuviéramos Craquelando La pintura Doña Esmeralda Soy de Costa Rica Soy de este hermoso País De Costa Rica Todas bienvenidas Cuando ya puedan viajar Pueden venir a visitar Nuestro hermoso país Ok Aquí lo estoy aplicando Un poco rápido ¿Verdad? Por el tiempo Pero ya ustedes saben En casita Ya ustedes se toman Todo Su tiempo Ok Vean Que belleza De color El color Es un dorado Pero si ven El destello Su brillo Es diferente ¿Verdad? Es un poco Más brillante Vamos a ver ¿Dónde están ubicados? Estamos en Costa Rica En la provincia De Alajuela Hay cualquier consultita Igual Mi Facebook Taller de Arte Carol Arias Y estamos utilizando Los productos De marca Createx Ok Listo Por aquí Lo vamos a dejar Ya si es el gusto De ustedes Lo que podemos hacer Es darle una segunda capa Pero con esa Si ya ustedes ven El cubrimiento De la pintura Es bastante Bastante bueno Con una mano Él cubre Bastante Ok Entonces Vamos a poner calor Cuéntenme ¿Algún comentario? Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Saludos Desde Chile ¿Qué es esto? Bendiciones Teresa Desde Chile Qué lindo Chile Perú Excelente Muchas gracias De verdad Por compartir El día de hoy Con nosotros Buenos días Nora Saluditos Desde Lima Dice Nora Saludos Gracias Ok Aplicamos Un poquito De calor Para que vaya secando Y poder Se pueden poner Dos capas No hay problema Lo que pasa Es que Esta pintura Tiene Un cubrimiento Muy Muy bueno Entonces Con una capa Ya yo se los voy a mostrar Más a la cámara Para que ustedes vean Como de verdad Me cubre la pintura Con solo una mano Entonces Es espectacular A la hora De que va a agilizar Más mi trabajo Entonces vean Ven Que se ve bastante bien Este La pintura Y eso que es Solo una mano Verdad Solo una capa De pintura Porque estamos Utilizando La pintura Este Createx Exactamente Amarillo Oscuro De la marca Createx Este es el dorado Que estamos usando Saluditos Desde Colombia Dice doña Esmeralda Dime Patricia dice Que que pincel Usó con la pintura Dorada Usé un pincel De cerda suave Le voy a recomendar Uno Yo en este momento Utilice ese Porque es Ese uno Más grande Y para abarcar Más Verdad Entonces Pero les voy a recomendar El pincel Número 16 De la marca Createx Es Un pincel De cerda suave Y nos va a ayudar Mucho con la distribución De la pintura Ahora Ya yo tengo Esto seco Voy a ponerle Un poquito más De calor Si doña Patricia Es acrílico Es pintura acrílica Metálica Ok Vamos a ver Saluditos Saludos desde México Gracias Raquel Desde México Que nos está viendo Muchísimas gracias Ok Dime El nombre del taller Es taller de arte Carol Arias Ya lo voy a Bueno Mi hijo ya lo va a postear Verdad En este En los comentarios Para que les quede Muchas gracias Hazel Que vi que también Puso el nombre Verdad Entonces Gracias por ayudarnos Hazel Carmen Gracias Si va a quedar Muy hermoso Van a ver Saludos desde Argentina Angélica Gracias Maravilloso Efecto Gracias por compartir Tus conocimientos Donde se consiguen Los productos Medellín Colombia En Medellín Le voy a Le voy a Contar Doña Alicia No tengo el dato Exacto Pero me comprometo A dejárselo Posteado luego En este En esta Transmisión Entonces Se lo voy a Postear luego Cuando ya tenga El dato En Colombia En Medellín Donde conseguir La pintura Pero si De verdad Se las recomiendo Porque ustedes Están viendo El cubrimiento Que tiene Y con solo Una capa Verdad Entonces Ok Vamos a Seguir Como les digo Vamos a tratar De trabajarlo todo Pero como es solo Una hora Entonces Si no Con lo mismo Que hacemos Con un color Vamos a hacer Con el otro color De acuerdo Ahorita lo que voy a Utilizar es el Craquelalo También marca Createx Pero la La ventaja Con el Craquelalo Es que su grieta Abre súper bien Entonces Ya ustedes vieron El acabado De la cajita Y pues yo lo voy a Poner aquí En una tapita Voy a poner Un poquito De producto Igual Lo voy a Aplicar Con un pincel Eso si me gusta Aplicarlo Con un pincel Que sea Solo Y únicamente Para esas cosas Que si estoy Haciendo un decopage Y voy a utilizar Este Porcelanizador Artiel Si voy a utilizar El pega Servilletas O en este caso Pues que voy a utilizar El Craquelalo Solo va a ser Un pincel Para eso Porque los pinceles Suelen ensuciarse En este bordecito Con color Verdad Entonces Me puede manchar Y me puede contaminar Mi proyecto En ese momento Si sol Si suelta Un poquito De color Entonces El pincel Ojalá Solo para estas Cosas Que son Estos productos Que son transparentes Dime Nada por el momento Ok Saluditos Entonces Nada más a todas Dice Donde puedo encontrar Las pinturas En Cali Ok Este De verdad Que me voy a comprometer Y para dentro De aquí a más tardito Ya les posteo bien Donde pueden Este Encontrar Todos estos Hermosos productos De verdad En su hermoso país Vamos a ver Donde consigo Los moldes De silicón En Colombia Doña Carmen Chicas Lo que pasa es Verdad Que Estamos transmitiendo El día de hoy Desde Costa Rica Entonces No podría ayudarles En ese sentido Porque no No tengo conocimiento En su país De donde Pero Este Voy a usar Mis Este Voy a usar Mis contactos Y voy a preguntar Me comprometo a preguntar Para darles Una solución De acuerdo Yo les posteo Luego En estos comentarios Para poder ayudarles En eso Saludos Desde México Gracias Que nos ven Desde México De Bolivia Doña Lourdes Gracias por estar Acompañándonos El día de hoy En la transmisión Ok Entonces Vamos a venir Y vamos a aplicar El craquel Igual Como aplicamos La pintura Ahora Un detalle Vamos A aplicarlo Con una forma Este Pareja No vamos A dejar Que se haga Mucho Verdad Eliana Rivera Buenos días Saludos Desde Costa Rica Gracias por estar Viendonos Eliana Este Que no sea Ni muy poca cantidad Ni tampoco Podemos Que sea De forma Muy abundante Porque si es Muy abundante Primero Nos va a durar Mucho en secar Y segundo Puede hacer grumos O puede dar Un mal acabado Entonces A la hora Que lo vamos A aplicar Que se aplique Con una forma Bien Bien pareja Ok Ni muy poquito Ni mucho Chicas Igual Yo me voy a ir Y le voy a pasar A ambos lados Voy a aplicar El craquel En ambos lados Por si nos da el tiempo Podemos hacer Los dos lados Ok Entonces Vean acá Que ya está Y brilla mucho más Vean que bonito Los destellos Que hace Esta pintura Vieron Que belleza Salud Desde Quito Ecuador Doña Consuelo Que bueno Que nos está viendo Cualquier duda Chicas Con muchísimo gusto Que raro Que Anturrealba No venden pinturas Createx Este Doña Eñanina Usted me puede Por favor Escribir A la página De Taller de Arte Carol Arias Y yo le doy Ese dato Dentro de un ratito Que termine la transmisión Este Ya le doy El dato De donde Anturrealba Dime Ya no lo encuentras Ok Vamos a ver Saludos desde Venezuela Chicas Muchísimas gracias De verdad Por estar acá Con nosotros El día de hoy Que conteste su niña Dice Doña Ruth Mendoza Si Esa Ok Ya ahí les están posteando Ya ahí les están posteando Exactamente Este La página De Taller de Arte Para que La puedan Buscar Ok Bueno Vamos a aplicar Un poquito más De Craquelal Para la otra parte Saludos desde La Paz Bolivia Chicas Gracias De verdad Por estar con nosotros En esta transmisión El día de hoy Aquí vamos Aquí vamos aplicando Rápido Para que ustedes vean Los destellos Que tiene la pintura Ok Se lava con agua Es un producto base de agua Entonces se lava perfectamente Ok Ahora Que vamos a hacer Igual Ponemos calor Y ahora Vamos a venir Mientras se seca También A enseñarles Cómo hacer la mezcla Que vamos a usar Del gesso Con la pintura Dice Doña Alicia Precioso Gracias Profe Con muchísimo gusto Eh Trupan La cajita es Trupan y madera No sé cuál es el término De trupán Pero Acá le llamamos MDF Me imagino que es lo mismo Como Es un MDF Es como Lo que también se usa Para hacer La mayoría de las piezas Que se pintan Con madera Country Saludos desde Ecuador Muy lindo Ecuador Anabel Muy lindo Ecuador Hace unos 6 años Estuvimos por allá Me encanta Me encanta De verdad Ok Con muchísimo gusto Doña Ruth Estamos para servirle Ok Vamos a ir secándolo Voy a levantarlo un poco Ajá Ok Dice que sí Se llama también MDF Ok Genial Muchísimas gracias Por el dato Todos los días Se aprende algo ¿Verdad? Gracias Heysel Por ayudarnos También Con el dato Excelente Perla Me encanta ¿Verdad? Gracias Heysel Por buscarlo Ah ok Dice doña Rosa Que es lo mismo Que es lo mismo En Perú En Perú Se llama igual Gracias chicas Saluditos Dice saluditos Desde Chile Doña Sandra Desde Argentina Doña Margot Desde Costa Rica Así es lo mismo Mdf Perfecto Perfecto chicas Entonces Acá Con toda confianza Lo que vamos a hacer Nada más darle calor Vamos a ir secándolo Ok Voy a pasarme al otro lado Para también secar Y poder hacer la mezcla Enseñarles a hacer la mezcla De Brasil Hola Mónica Gracias Por acompañarnos Espero de verdad Que les guste Guste mucho Este proyecto Y verdad Que está sencillo Está fácil Pero queda muy hermoso Gracias Por esos corazoncitos Chicas Les pido por favor Si podemos compartir Esta transmisión Para que otras Personas Pues puedan ver De acuerdo Compartimos la transmisión Mónica Saluditos Saluditos Mónica Dice Doña Marisela Saludos y bendiciones Desde Costa Rica Muy bellos Gracias Doña Mari Ok Vean ahí Ya él va secando Ya no se ve Como tan brillante Queda brillante siempre Pero no tan brillante Y así es como Podemos darnos cuenta Si está seco Doña Alicia Estoy encantada Muchas gracias Bendiciones para usted También Doña Alicia Ok Aquí lo voy tomando Para ver Si me falta en algún lado Ponerle Aplicarle más calor Ahora Cuando nosotros pintamos La base dorada Podemos aprovechar Y pintar Estas Estas partes De acá Verdad Los bordes En dorado No lo hice De momento Para apurarnos En la parte Del frente La parte de arriba Pero igual Los acabados Recuerden que son Muy importantes Entonces vamos A pintar atrás Y vamos a pintar El borde De acuerdo Entonces Ahora Esta va a ser La parte de abajo De mi trabajo Y esta va a ser La parte de arriba Saludos desde De la Ciudad de México Cecilia También me encanta México Es que Yo voy mucho También a México Y pues su gente Es espectacularmente Bella Ok Muy bonito De Argentina Ok Como les decía Acá arriba Voy a aplicar Un color Crema Y abajo Vamos a poner Un color turquesa Entonces Donde yo he estado Tocando Lo siento que todavía Está mordiente Entonces ¿Qué hacemos? Hola Paquito Ven La gente bella Que les digo De México Ahí salió Mi amigo Paco Es una belleza Tenemos que ir A comernos una dona Paco Todo un maestro En el arte Del repujado Entonces Voy a ponerle Un poco más De calor ¿Verdad? Para poder seguir Con el siguiente paso Gracias Gracias Qué bueno Les está gustando El trabajo Genial Muchísimas gracias Ruth Mendoza Eres un sol De verdad Muchas gracias Ahí nos está ayudando Doña Ruth Contándonos Dónde pueden conseguir La marca Createx ¿Ven? Genial Gracias De verdad Las quiero montones ¿Cómo me ayudan Con eso? Ok Creo que ahí Lo que vamos a hacer Es alistar la mezcla Que vamos a utilizar Y entonces Así le vamos a dar Un tiempo de secado ¿De acuerdo? No, ese ahorita Entonces Ya yo los tengo Ya yo los tengo listos Pero vamos a hacer uno Para que ustedes Vayan viendo el proceso De acuerdo Saludos desde Monterrey Saluditos Saluditos Ok Entonces A mí me gusta usar O las tapitas O estas Estos recipientes Entonces Voy a poner Ajá Me voy a ayudar De un pincho ¿Verdad? Vamos a partirlo aquí Igual lo pueden cortar Con una tijerita Ok Dice Lorena Moreno No, no es masa Es gesso En este caso Estoy utilizando El gesso De la marca Createx Entonces Van a ver Qué bonito Porque de una vez Vamos a sellar Y si queremos Dar alguna textura La podemos hacer De una vez Con esta mezcla Que vamos a hacer Entonces Voy a aplicar Aquí Voy a hacer La que es Color beige Que es más rápida Porque la turquesa Si les puedo decir Los colores que usé Pero si duro Un poquito más A la hora de hacer Entonces voy a hacer Un poquito Por acá Cierro Este va a ser El gesso ¿Verdad? Ustedes hacen La cantidad Que ustedes gusten Pero Ahorita Vamos a hacer Este Este poquito Nada más Como para que vean La mezcla Que utilicé Vamos a abrir Voy a utilizar De la marca Createx El acrílico Profesional Café Tostado Y voy a utilizar También el amarillo Sol Para que puedan Anotar Los nombres De las pinturas Acrílico Profesional Color Café Tostado Y amarillo Sol Vamos a usar Esas dos pinturas De la marca Createx Dice doña Cindy Ok Gracias doña Cindy Este Por ese aporte Muy valioso ¿Verdad? Entonces Vean Como es un poquito ¿Verdad? La marca Tiene una gama Increíble De colores Pero De vez en cuando A mí se me ocurre Que quiero tal color Entonces Pues lo preparo De esta manera ¿De acuerdo? El gesso El gesso Viene siendo Como una pasta De textura Pero más liviana Incluso nos sirve Cuando queremos Sellar Antes de pintar El MDF También nos sirve Si lo aplicamos Con un pincel En forma pareja Nos va a funcionar Súper súper bien Para sellar La superficie Con el MDF Y si queremos Utilizar Un stencil ¿Verdad? Si queremos Utilizar Un stencil También nos va a dar Textura A la hora De utilizar Ese stencil Entonces Vean que apenas Estoy utilizando Una pequeña cantidad Saluditos Doña Emma Gracias por acompañarnos Claudia Saluditos Ok Entonces Eso un poquito Igual si se me pone Muy oscuro Pues aplico Un poco más De gesso En eso no hay problema O pues una pintura blanca Entonces Vamos A mezclar Ven que ya iba Tomando Un colorcito Igual De igual forma Voy a venir En una pequeña cantidad También Y voy a aplicar El amarillo Buenos días Doña Mari Gómez Ana Un abrazo Ok Ahora Pongo esto por acá Lo retiro Y vamos a tomar Ven Una pequeña cantidad También Del color Amarillo Y así voy a hacer La mezcla Del color Que utilice Raquel No Esta no es la mezcla Para el Este Encaje Flexible Porque esta Si queda Como les digo Es como una pasta De textura ¿Verdad? Es como una pasta De textura Es la que usamos A veces Para montar Los esténciles Y Ahorita les voy a enseñar Como esténcil También Van a ver Para que se den una idea De lo que estoy utilizando Igual podría ponerles Acá más Más acá Para que lean bien Y tal vez Ustedes puedan En su país Ya darse una idea ¿De acuerdo? Me pasas El color de los esténciles Para que ellos vean Bueno Ven que ya no está blanco Tengo como un color Cremita O beige ¿Verdad? O blanco antiguo También podría funcionar Entonces Eso Yo lo tapo Para guardarlo Y ya ahí me queda listo Para poder utilizarlo Buenos días Saluditos Doña Luisa ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos Ok Vamos a ir tapando Estas Estas pinturas Antes de que Se nos vaya a suceder Un accidente Ahora Voy a tomar una servilleta Para tener acá Y voy a poner Mi trabajo Y ahora sí Yo lo toco Y listo Está súper ¿Verdad? Voy a utilizar Una espátula Por acá Tengo otras espátulas Aquí Con las que estaba trabajando El turquesa Este lado Como les decía Es la parte de arriba Entonces me voy a venir Ah no les conté Les voy a contar Es GESO ¿Con qué logré este color? GESO ¿Verdad? Y el acrílico profesional Azul cobalto ¿Verdad? Tenemos el azul cobalto De la marca CREATEX Y un poquito Bueno en partes iguales Azul y verde hoja Partes iguales Azul y verde hoja De la marca CREATEX Más GESO CREATEX Y logro este color ¿De acuerdo? Hola Ok Bueno Vamos a venir ¿Y cómo lo aplicamos? Igual como si fuera pintura Rápido Y no pasamos Donde ya hemos pasado Él sí nos da Un poco más de tiempo De si pasamos Por el mismo lugar Pero no podemos Quedarnos como mucho En el mismo lugar Vamos a ponérselos así Chicas Si les gusta la transmisión Por favor Compártala Para que otras personas También puedan Este Hacer estos trabajos Aprender y realizar Los trabajos Ahora también les pido Por favor un like Para mi página Taller de arte Carol Arias Por favor Ok Vean que su consistencia Es más pesada Es más espesa Ven No es una pintura normal Sino Que es el GESO Ok Venimos acá Y Tomo un poquito Y vamos a venir A aplicarlo ¿Ve? Igual como lo hacemos Como para dar textura Cualquier consulta Con mucho gusto En los comentarios Y si no Pues en mi messenger Yo estaré Este Muy feliz De ayudarles Ok Aquí tratamos de Venir y poner Aplicarlo En las partes Pues que no tiene Venimos Y vamos poco a poco Tapando toda la superficie ¿Verdad? ¿Vieron que fácil? Y de una vez Vamos dando Textura Ahora Si no quieren Que toda la base Este craquelada Únicamente ponen El craquelado En la parte Que ustedes quieren Que tenga una grieta Y listo Yo es que lo hice En todo Para que ustedes vean Lo rápido Fácil y bonito Que es el trabajo Pero Bien bien Ustedes lo pueden hacer Solo en una parte Vean como voy terminando Chicas Y chicos ¿Verdad? Que nos acompañan Y ya ahí Pueden ver Quiero que vean Ya ahí se puede ver Un poco Donde él está Primero tiene textura ¿Ven? Tiene textura Y ya ahí se puede Logramos ver En ciertas partes Donde ya él Está craquelando Ese gesso ¿Ok? ¿Alguna? ¿No hay preguntas? Perfecto Ahora Limpio mi espátula Aquí si logran ver Se ve Donde está el azul Entonces Aquí mismo Yo hice la mezclita ¿Verdad? Luego se tapa Se guarda Y sin problema Se puede Seguir utilizando Ahorita vamos a hacerle Un borde a la cajita En los lados Para que ustedes Logren ver ese efecto ¿Cuánto llevamos de tiempo? En transmisión 35 Con 50 35 minutos 35 minutos Perfecto Vamos súper bien de tiempo Entonces quiere decir Que podemos Realizar el otro lado Ok Entonces Vamos a venir Y vamos a tomar La otra pintura Hola esmeralda El craquelado Que aplicamos Vean que ni siquiera Se ve No lo hago abundante A la hora que lo aplico No lo aplico abundante Para que me dé Un efecto bonito Porque si no Se puede levantar Entonces por eso No aplico El craquelado abundante Lo que aplico Abundante Es el gesso Ese si lo aplico De una forma abundante Porque hasta si ustedes Logran ver bien Voy a acercarlo de nuevo Se ve Con textura ¿Ven? Se ve con textura Por eso uso el gesso Y por ahí Ya se van viendo Las grietas Donde él está abriendo Y eso que no le he puesto calor Hola doña El ¿Qué? ¿Cómo le va? Doña Paula Jara Se llama Taller de Arte Carol Arias ¿Ok? En el comentario De doña Paula Puedes ponerle bien ¿Cómo se llama? Ok Entonces voy a tomar La otra espátula Que tengo por acá Y vamos a venir igual A como apliqué El color Este Turquesa Voy a aplicar el crema Saluditos Doña Claudia Gracias Con muchísimo gusto Hazel Excelente Muchas gracias Por estarnos ayudando Vamos a ver Saludos desde Argentina Dice doña Liliana Doña Susan Saludos de Perú Gracias chicas Por compartir conmigo El día de hoy En esta hermosa transmisión Ok Igual vean Vamos a venir a aplicar Ahorita les cuento un secreto Acá con respecto A la parte De estas orillitas Adentro Entonces vamos a venir Y con cuidado Ya ustedes saben Donde ya Apliqué Pues con mucho cuidado Voy a venir Y aplico ¿Verdad? A los alrededores Vean Aquí con cuidadito Me estoy viniendo Ahí anda como Un Una pelucilla Ya la vi ¿Dónde está? Ok Vean acá Donde ya me voy a acercar Al borde De lo que ya tengo Ahí listo Con mucho cuidado Voy A aplicar Donde me falta Vengo por acá Ahí voy Ahí voy Ok Vean acá Aquí no les voy a leer Mucho los comentarios Porque si tengo que estar Un poquito Más pendiente Para no dañar El trabajo ¿Verdad? Porque si ya logran Ver bien ahí Ya se ve Donde está Craquelando Mi pintura Color crema Vean lo bueno Que es El craquelal Que no he terminado De aplicarlo Y es una base Gruesa No es solo pintura Y ya él está Dando el efecto Deseado Ok Ya está rompiendo La grieta Me vengo Aplico Tenemos algún comentario Importante Dime Para responderle Alguna duda Cuéntame Cuéntame Cecilia dice Lindo proyecto Ingresé un poquito tarde Las flores De qué material De qué material son La pintura es acrílica Más gel Más eso Cecilia Doña Cecilia Las flores Son molduras En este caso Son molduras De resina flexible Pero usted puede utilizar Un molde de silicón Y pues hacer Sus propias flores Si ya usted tiene el molde Puede hacerlo Con cualquier pasta ¿Verdad? Podría ser una porcelana fría O un foamy moldeable O cualquiera De estas pastas flexibles Vean que tiene Pena que acá No tenemos acceso a esos productos Que me encantaría utilizar Ay Toña María Pero está aprendiendo Y tal vez en algún momento Este Turquesa Ya está abriendo Ya está abriendo Entonces ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a acelerar el proceso Doña Carmen Victoria Dice Estoy entretenida Dime Que si no sería más fácil ¿Qué voy a acelerar el proceso? Y luego pegar las flores También También se podría hacer No hay ningún problema Como yo les digo Yo les traigo el tip Y ustedes usan Toda su creatividad Ya eso es como Cuando estábamos hablando De los pinceles Que cada una Tiene su pincel favorito Para hacer las cosas ¿Verdad? Entonces ya vamos Ya vamos haciendo Este Todo esto Según Este Más Nos sintamos Más cómodas Ahora Les iba a decir ¿Verdad? Los espacios Que no se ven Que aún están Rellenos Entonces Vamos a venir Y vamos a aplicar Vamos a ver si se ve Por ahí Vamos a aplicarlo Un poquito Con un pincel Delgado Este es el pincel Número 4 De la marca Createx Y vamos a venir A todos esos bordes Que no Me llega La espátula ¿Ven? Y entonces Vamos a tener Un acabado Muy bonito En nuestro trabajo Esto por el lado Crema Si Si queda El video guardado Lilian Si queda Ok Muy lindo proyecto Muchísimas gracias Vamos a venir Y le vamos a aplicar ¿Ven? Así Porque todos Los detalles Tienen que quedar Bien bonitos Nos tiene que quedar Un proyecto Bien acabado Entre más prolijo Tengamos Nuestros proyectos Mejor Va a ser Ok Aquí con esto Ya yo Finalizaría En la parte Que es Detalles En color Crema Entonces Limpiamos El pincel Recuerden que con Agüita Y listo Ahora En la parte Turquesa Me voy a venir Y voy a tomar Igual el pincel Número 8 De la marca Cretex Y vamos a hacer Los detalles De color turquesa Aunque sea la mezcla Del Este Del geso Podemos Sin ningún problema Pintar Lo podemos pintar Con eso Está pintadita Toda la base De la caja Que les mostré Como Terminado Y vamos a pintar Cada una De las flores En este caso Así vamos a esperar Aparte de ponerle calor Vamos a esperar Un poquito A la hora Que seque Para mostrarle El detalle En el acabado Ok Ven acá Vamos a ir Cada una De las florcitas Al lado Y así Voy a mostrarles Ven que nos queda De vez en cuando Nos queda Un borde Donde no me llega La espátula Queda un borde Entonces Que vamos a hacer Con un pincel Vamos a venir Y tapar Todos estos Bordecitos Con mucho cuidado Dime Irene dice Que geso Con que Doña Irene El geso Tiene Pintura acrílica Marca Createx Ok Eso es lo que Tiene el geso El color ¿Cuál sería? El color Que ustedes Y si gusta Hacer este turquesa Pues es Azul Vamos a ver Azul cobalto Con verde Con verde Hoja Esos son Los tonos Exactos Si desea Hacer El crema O el beige ¿Verdad? Esos serían Este café Tostado Y amarillo Sol De la marca Createx Doña Irene Esas serían Las combinaciones Que estamos Utilizando El día De hoy Para hacer Los colores Que pues Usted puede ver En el Proyecto Terminado Ya casi Vamos A concluir Con esta Partecita Que es la Que requiere Un poquito Más De detalle Para que no Se nos vaya A manchar Las partes Que no Necesitan Ese color Igual cuando Seque Pues podemos Retocar ¿Verdad? Pero tratando De no tocar El craquelado Dime ¿En qué proporción Es el gesso Y la pintura Mis? Ok Eso va a depender De la cantidad Que usted Quiera hacer En este caso Yo fui dando El tono Que yo quería Por ejemplo Cuando inicié Tenía bastante gesso Tenía más o menos La mitad De mi Este Recipiente Entonces aquí Se puede ver Miren Ven que ahí Yo fui Aplicando Lo que sí hice Por ejemplo Fue Si eché una Si apliqué Una cucharadita De Pongámoslo De medida Una cucharada Puede ser Este Si apliqué Una cucharada De azul Igual Cantidad O sea Una cucharada Aplico De verde Y comienzo A mover Comienzo A mezclar Y ya veo El color Que tengo Primero me va a dar Un tono menta Muy suave Entonces vuelvo A aplicar Los otros dos colores Que serían El verde Y el azul Y así Hasta dar El color El tono Deseado De acuerdo Y en el otro Pues si va a predominar Lo que es el blanco Así que el gesso Es en mayor cantidad En el color más claro Y ya después Un poquito De amarillo sol Y otro poquito De café tostado Aquí con mucho cuidado Esta parte Si la tengo Que hacer Con cuidado Porque no quiero Manchar ya Mi trabajo Igual vamos a Trabajar con las Que estén listas Por lo que es El tiempo Vamos a ver Cómo vamos Con el tiempo Jime Cuántos minutos Llevamos 46 46 minutos No estamos Súper bien Con el tiempo Yo ahorita Ponemos calorcito Y vamos Y hacemos Unas cuantas Florcitas De acuerdo Cualquier duda Ya nada más Este Me pueden preguntar Al messenger Y con mucho gusto De verdad Yo pues Les estaré Ayudando Vamos a ver Con muchísimo gusto Gracias Qué bueno Que le gustó Doña Miriam Doña Mercedes Con mucho gusto De verdad Que sí Estamos trabajando En estos días Para ustedes Para que ustedes Vean todos Estos hermosos Proyectos Y puedan Disfrutarlos Haciéndolos En casa Ok Vamos a Aplicar acá Color Y ya Casi Que lo voy A dejar así Y nos vamos A venir A aplicar Calorcito Para que termine De secar Esta Este Geso Y este Craquelajo De acuerdo Sonia dice Saludos Desde Perú Está bellísimo Doña Sonia Muchísimas gracias De verdad Que muy feliz De que les guste El proyecto Que les traemos El día de hoy Desde Costa Rica Muy muy orgullosa De estar con Ustedes Y muy agradecida De verdad Por la invitación Que nos hizo Mega Manualidades Internacional El señor David Becerra Y por supuesto Que la señora Aida Lozada De verdad De todo corazón Muy 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 agradecida Marta dice Saludos Desde Quito Ecuador Saludos Lindo Ecuador Como les comentaba Jimena Y yo estuvimos Por allá Mi hija Jimena La que me está Ayudando Con los comentarios Estuvimos Estuvimos por allá Hace como 6 años Muy hermoso El parque Las Iguanas Me cautivó De verdad Que sí Ok ¿Por dónde más Estuvimos Esa vez En Salinas Y no recuerdo Ahorita los nombres Pero sí Muy hermoso lugar Carmen Había puesto Muy lindo trabajo Gracias por enseñar Y compartir Sus conocimientos Con mucho gusto De verdad Carmen Que para eso Estamos en estos momentos Ahora donde tenemos Que ayudarnos Este Todos ¿Verdad? Y contar unos con otros Entonces Pues ¿De qué mejor manera Que con este aporte Ayudando Para que ustedes Pues puedan realizar Todos estos Trabajos Aquí lo que hago Es limpiar los excesos Porque sí necesito Pasarle bastante Por todas estas Partes Ok Entonces Una vez Hecho esto Lo que vamos a hacer Es secar Ponemos calor Vamos a Dime Ángela dice Hola Carol Roxana dice Saludos desde Santa Cruz, Bolivia Marcela dice Saludos desde Lima Linda Perfecto Doña Ángela Muchísimas Gracias Yo sé que Muchas En mi país Están trabajando Pero han sacado El ratito Para Pues Este Acompañarme El día de hoy En esta transmisión ¿Dónde se puede Conseguir el GESO En Costa Rica? El GESO En Costa Rica Este Te pueden meter A la página De productos Boles O yo ahorita Te posteo Doña Rosa Exactamente Los lugares Donde puede Encontrar El GESO Y pues Toda la Gama De Productos Createx Gracias Gracias por Treguntar Doña Rosa Este Doña Ilia Queda El video Cuando nosotros Terminamos Porque es Transmisión En vivo Entonces Cuando nosotros Terminamos La transmisión El video Queda guardado En la página De Mega Manualidades De acuerdo Vamos a ver Doña Roxana Saluditos Para usted También Desde Bolivia Nos saluda Doña Roxana Marcela Saludos De Lima Y a Fui Un asistente Muchísimas Gracias Venga Ahí voy secando Y Como voy secando Con el calor Aplicando el calor Se va abriendo De una manera Maravillosa Vean La belleza Como Va abriendo Ya la había abierto Mucho Ustedes vieron Pero vean La belleza En serio Para las chicas De Costa Rica Como aprovechando El comentario Doña Rosa Navarro Cuando deseen Información Sobre los productos De la marca Createx O me pueden escribir No hay ningún problema Con mucho gusto O También pueden Darle me gusta A la página De productos Y así Hacer todas Sus consultas Ellos Les van a ayudar Con todo Este Con toda La lista De los De los Distribuidores Más cercanos De las pinturas De acuerdo Dice Dice Está quedando Hermoso ¿Verdad Que sí? Hola Salud De los Guau Hola Liseta Gracias Por vernos Gracias Doña Ángela Dice Que está Desde la casa Y siguiendo Estas bellezas ¿Verdad Que sí? Vean Cómo Está quedando Esto Ahora Él ya abre Y parece Estar seco De acuerdo Él parece Estar seco Entonces Pareciera Que lo podemos Trabajar Pero recuerden Que la capa Que estamos Aplicando Hola Doña Marielo Miranda ¿Cómo le va? Elizabeth Precioso Dice Gracias ¿Qué dice? Dice Quiero Y necesito Ese craquelado ¿Verdad Que sí? Es perfecto El craquelado Es perfecto Vean La belleza Este Ah Bueno Les decía Que parece Que ya Lo podemos Trabajar Pero en realidad No En realidad Como es eso Y la capa Es gruesa Que estamos Aplicando Entonces Tenemos Que darle Su espacio Tenemos Que darle Un ratito Doña Rosa Es a los moldes De las flores Y es Doña Rosa De Costa Rica Entonces Con mucho gusto Se puede Comunicar conmigo Y yo le puedo Vender las molduras De todas Estas bellezas De flores Incluso Tenemos Muchísimas Otras Les recuerdo Que son Hechas En Resina Flexible Entonces Muchas De estas Piezas Al ser De resina Flexible Pues Podemos A aplicarlas Hasta en Botellas Verdad Y ellas Se van A moldar Súper Bien Hermoso Trabajo Muchas Bendiciones Dice Jenny Gracias Jenny Elizabeth Iris León Dice Hola Hermoso Muchísimas Gracias La aplicación De eso Es directo Y que cantidad Pones La aplicación Es directa Nada más Hago la mezcla Verdad Como les enseñé Hago la mezcla De los colores Que quiero Junto con el Gesso Verdad Y lo aplico Con la espátula La cantidad Es abundante Y la que usted Desee Porque lo que quiero Es que me quede Bien gruesa Verdad Bien gruesa La grieta Al craquelarlo Y pues que también Se vea con textura Vean la belleza Si logran ver Ustedes bien ahí Vean la belleza Yo siento Que ya solo así Se ve bonito Pero si queremos Dar el acabado ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto llevamos? 54 54 Chiquilla Se nos acaba el tiempo Que susura Bueno Vamos a tomar Aceite de linaza Para dar un acabado Entonces voy a tomar Aceite de linaza Y lo voy a hacer Lo voy a hacer En la caja Que ya tenemos lista Porque esto Como es gruesito No lo podemos Verdad No lo podemos Realizar todavía Dígame Sandra dice Que si mandas Las flores a Chile Ay Sandra Yo con todo el amor Del mundo Pero déjame averiguar Si eso Lo puedo hacer Desde aquí Vamos a hacer algo Con esto antes Ok Vamos a apurarnos Porque tenemos Que dar espacio A otras compañeras Dice que Que de que parte De Costa Rica La provincia De Alajuela Somos de Alajuela Cargo mi pincel Un pincel Número 10 De la marca Createx Y lo estoy cargando Y lo estoy cargando Con la pintura acrílica Metálica Amarillo Oscuro El mismo que puse En la base Chicas Ese es el que voy a usar Ahora Cargo mi pincel Lo descargo Y vamos a venir Y vamos a aplicar Color A las molduras Vamos a aplicarle Color a las flores Ok De lo que descargué Vuelvo a tomar Vuelvo a descargar Y vengo Y le doy color Vean la belleza Que ya esto Se está viendo Igual que la caja Ahora Como obtenemos Me puedes ponerle El aceite de linaza En este Por favor Ok Ajá Entonces Como obtenemos El color este De oro viejo Que tiene Verdad Con hacer un falso acabado Como un oro antiguo En La caja Ya les voy a explicar Porque digamos Solo así Ya esto se ve Espectacularmente lindo Vean Pero No quiero Irme Sin antes Explicarles Como hacer los dos acabados Las ventajas Así ya lo pueden ver Y lo pueden dejar así Pero si quieren dar El otro efecto Aprendemos a ver Los dos efectos De acuerdo Entonces Mientras Jime Me alista El aceite de linaza Combinado Con un Este Óleo Vamos a utilizar Una pintura Al óleo Que se llama Ya les voy a decir Sombra tostada Voy a utilizar La sombra tostada Y aceite de linaza Lo mezclamos bien Y aplicamos Ya lo vamos a aplicar Para que ustedes vean Voy a darle Un poquito más de color Un poquito más de color De este dorado Dime Dime Ana dice Muy bello María Dice Muy bonito Desde Bogotá Bendiciones Bendiciones Margot Dice Doy mi aporte Al utilizar Estas molduras Verdad Le ayudo a él En ese sentido Ahora veanlo así Ya así lo pueden dejar Que yo siento Que ya está Bello 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 Pero vamos a utilizar Estos Voy a utilizar Estos dos pincelitos El sombra tostado Si Sombra tostado Y el aceite de linaza Vean que aquí tengo una mezcla En una tapita Hago una mezcla Y vamos a venir Y para hacer Un oro viejo Un efecto de oro viejo Y vamos a aplicar Ahora Yo lo aplico Y con otra Esto lo aplico en todo Lo que pasa es que Como les comento Todavía siento Que esto no está bien seco Entonces por eso No lo voy a aplicar Pero Yo lo que hago es Aplico en mi moldura Aplico en toda mi base Por secciones Y que hago Retiro Voy retirando Y vean como me baja Me baja totalmente El color Y vamos a dar Un efecto de oro viejo Ahora Con toda confianza Por eso yo le dejé Un espacio a mi caja Por si cuestión de tiempo No me daba Este La oportunidad De terminar El que estábamos haciendo Entonces Ustedes ven acá Es como un Es como un efecto Este De pintura tiza El acabado Que me da el gesso ¿Verdad? Porque esto está pintado Con la misma mezcla Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos? ¿Cómo hicimos la parte de arriba? ¿Cómo vamos a hacer esta? Vamos a ver Que la puedan ver Observar bien Y yo la pueda trabajar Ahí creo Entonces ¿Qué hacemos? Como por secciones Igual pueden usar Un pincel más grande No hay ningún problema A mí me gusta Uno pequeño Porque voy a manejar Más El uso De las secciones Que les estoy diciendo Vamos a hacerlo Por partes Vean Y vean la diferencia De un lado a otro Queda añejado ¿Verdad? Entonces Vamos a venir Tomo un poquito más De la pintura Al óleo ¿Verdad? En este caso Es pintura Al óleo Y aceite de linaza Para diluirlo ¿Y qué hago? Limpio de nuevo Chicas De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Les agradezco Si compartimos La transmisión Y si por favor Me regalan un like A mi página Taller de Arte Carol Arias Agradecidísima De verdad Con la invitación De Mega Manualidades Y muy agradecida Con todas ustedes Por estar en esta hora ¿Verdad? Conmigo En este momento Gracias chicas Igual Me vengo abajo Y como la parte Es más Es más pequeñito Igual lo hacemos ¿Verdad? Vamos a ver Dime Ya tenemos la hora Chicas Con el dolor De mi alma Me voy Porque tenemos Que seguir Tiene que seguir ¿Verdad? Las otras chicas Pero de verdad Por favor De verdad Por favor Compartamos la transmisión Un like A nuestra página Taller de Arte Carol Arias Y un agradecimiento Enorme A todas ustedes Por acompañarme El día de hoy Me despido Muy feliz De haber participado Muchas gracias Mega manualidades Internacional Las quiero Chao ур Dez 2 3 3 2 Gracias.